Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Assassin's Creed Valhalla. Aunque parezca mentira, estamos en el mundo vikingo. Aquí tenemos a nuestro equipo de Becky y aquí tenemos a Sean, a Rebeca y a Sean. Y nosotros somos Laila, aquí nos veis. Y acabamos de salir del ánimos. Entonces, acabamos de salir del ánimos precisamente para deciros que os damos la bienvenida a este humilde canal. Que os agradecemos muchísimo que paséis por aquí. Que os agradecemos un montón, que reservéis un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues oye, como siempre hacemos al inicio de cada capítulo, os mandamos desde aquí todo lo bueno que se pueda enviar a través de las ondas para todos vosotros. Ya sabéis que lo único que pretendemos es entreteneros un ratito, que eso nos hace muy felices. Y por contra, vamos a darlo todo para que nuestros queridos amigos continúen vivitos y coleando y puedan continuar esta fantástica historia. Vale, pues oye, también como hacemos al principio del episodio, os cuento un poco de dónde venimos. Y venimos de que por fin, bueno, por fin, no por fin, sino que nos hemos salido del ánimos a raíz de que decidiésemos viajar a Inglaterra. Sabéis que la decisión que tomamos con Sigurd fue apoyarlo a él y no apoyar a su padre. Y al final nos estamos, nos vamos a, nos vamos a, si lo diré coño, a Inglaterra. Y sabéis que aquí nos hemos despertado en esta parte de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, donde al parecer estamos perdidos para llevar a cabo las pruebas del ánimos. No me da una vuelta por aquí, pero vamos, tampoco, tampoco veo yo... Alguien tiene correo. Una invitación a una feria en Concord. Traiga su cultivo y podrá ganar un premio. Tentador. Tentador, muy tentador. Me imagino que no nos dejará salir mucho más de aquí. Leila, no puedes huir de esto. Eso. Vale, entonces, lo que nos quedaba... Vamos a echar un vistazo a ver qué hay aquí. ¿Qué es esto? Seguramente lo habrán comprado en alguna cafetería de Concord. Un gnomo. Para los jardines típicos estos de Estados Unidos, ¿sabéis? Son más feos que cualquier cosa. Aquí también tenemos una zona de barbecue o una zona para sentarse. Pero bueno, no es el momento, reina. Y por aquí para abajo no podemos irnos. Ya sabéis. Con lo cual yo creo que lo que toca... Por aquí, por aquí, perdona. Por aquí hay una puerta. A ver. Y aquí, ¿qué hay? Examinar. Material de calidad. Vale, sí, bueno. Material que necesitamos para arreglar cosas. Vale, allí tenemos la tumba, ya lo sabéis. No tenemos ninguna otra cosa por ningún lado. Por allí tampoco. Y al parecer esta tumba es la de nuestro querido Eibor. Así que vamos a meternos en el ánimos porque Rebeca ya nos ha dicho que está todo preparado para que nos metamos a ver en dónde salimos. Vamos a ver si en Inglaterra o todavía... Venga, es hora de irse. De Noruega a Inglaterra, en Dracar, se tarda una semana. Yo buscaré. Vale. Hay una relación con ese bastón o cetro. Leila, ¿estás bien? Perdón, ¿podría volver a oír el mensaje? Tengo aquí la transcripción. Si es que buscas algo, puedo ir y... Quiero escucharlo. Venga, va. Vale. No quiero hacérmela misteriosa. Es que... Ese mensaje nos trajo a este sitio, a una tumba noruega en Norteamérica. Entonces la única pista que tenemos y la única oportunidad de arreglar el planeta antes de que sea tarde son esos huesos. Aquí está. Dale, dale al play. He vivido, he muerto, y ahora sueño. Y en mi sueño duermo. Y en mi sueño veo el final de la destrucción que volverá a aterazar la tierra. Encuentra la matalobos, al furioso. Encuéntrame y sálvanos a todos de otra muerte. Bueno. Es muy inquietante. Sí. ¿Estamos seguros de que el pulso del mensaje solo son coordenadas? ¿Nada más? No he encontrado nada. Vale. Estoy lista. Allá vamos. Venga. Vale. Pues parece que volvemos de nuevo al cuerpo de Eibor. Esta vez en Inglaterra. Vamos a ver qué Inglaterra. Bueno, nos encontraremos, supongo. Mantén L1 para activar el ataque especial con la mano secundaria. Supongo que nos encontraremos, a ver. Supongo que nos encontraremos una Inglaterra del siglo X, del siglo X, una cosa así, muy medieval. Ya me entiendo. No tan nevada como la zona de la que venimos de Noruega. Pero sí, pues la típica zona superverde, ¿sabéis? Estilo Asturias. ¿Para qué? Vamos a mentir. ¿Qué ha pasado? Ha sonado agua por ahí. A ver. Las pantallas de carga son a veces interesantes, ¿eh? Las pantallas de carga son a veces interesantes, amigos. Bien. Ahí está Inglaterra, nuestro nuevo hogar. Ni comparación con Noruega. Pero pronto podremos llamarla nuestra. Me alegraría ver cualquier tierra. Estoy deseando volver a pisar tierra firme. No hay que precipitar el desembarco. Todo cuanto ves es territorio sajón. El Reino de Mercia, en guerra en su mayoría. Nos estarán observando desde los árboles con arcos y trampas preparadas. Tenemos que ser cautos. Rant B, parad de remar. Izad velas. ¿Qué pasa? ¿Has visto algo? Todavía no, pero nos adelantaremos nosotros para comprobar si hay algún peligro. Cuando el sol roce el horizonte, seguidnos. Entendido. Que Thor bendiga vuestra incursión. Nos veremos pronto. Rianuda la marcha. El hogar de la senda de los pisos. Estoy listo para lo que sea que esos duendecillos hortelanos puedan arrojarnos. Sigurd, ¿saben los hijos de Ragnar que vamos a llegar? No lo saben, pero no harán chanzas de nuestra visita. Los hijos de Ragnar se han asentado en uno de los cuatro reinos de Inglaterra. Los otros tres nos están esperando. ¿Vamos a unirnos a su ejército? No, no. Vamos a hablar con ellos y a tomarle el pulso a esta tierra. Después podremos dividirla en cuantas partes nos plazcan. Mirad eso. ¿Eso es lo que entienden por pueblo? ¿Ladrillo visto y una sola runa en honor a su dios Apocado? Esa runa es un crucifijo, Dag. La cruz en la que sacrificaron a su dios. Está en lo alto de un monasterio, un lugar de culto. ¿Su cristo murió en una cruz y ahora ellos la veneran? Pues sí que son raros. Nosotros tallamos estatuillas de nuestros dioses y les pedimos deseos. Y hacemos sacrificios a Odín, el tuerto. Pero no adoramos al lobo que lo mata. Esa es la diferencia. Los sajones nos mirarán a nosotros, con la misma extrañeza que nosotros a ellos. Un buen martillo. Eso sí que es un símbolo digno de un dios. Su cruz no resistiría el embiste del relámpago. Mirad ahí. ¿Qué están haciendo? Ahogamiento ritual. Bautismo, Dag. ¿De verdad estás tan poco familiarizado con los cristianos? Para nada. Es que se me olvida. Además, alguien tiene que animar la charla. En ese lugar solo habrá sacerdotes y fieles. Podríamos asaltar este puerto y saquearlo sin romper siquiera sudar. ¿Es de esperar que guarden algún tesoro? ¡Siempre! Forjan metales preciosos y pulen joyas para su dios. Seguro que hay una fortuna. Ahora no, Dag. Tiempo habrá para los saqueos cuando nos hayamos asentado. Hostia, bueno, era guay, chaval. Ya el asentamiento de Jarfón. ¡No, Berson! ¡Cable remar y orillaos aquí! Una cadena que va de una orilla a otra nos bloquea el avance. Hay que quitarla si queremos continuar. ¿Una cadena? ¿No podemos cortarla? Es demasiado gruesa para nuestras hachas. Debe de haber una forma de soltarla en el campamento. Iré yo. Y yo te cubriré las espaldas. No, Dag. Quédate aquí. Necesito que estés para defender el barco si hubiera algún problema. Buena idea. Envías a la flecha y mantienes a tu lado el hacha más afilada, ¿no? Algo parecido. Vale. Suelta la cadena. ¿Y esto? Un escudo ahí, munición al máximo. Ahí, hay alguien ahí arriba. Ahí, alguien ahí arriba. Vale. Vale, creo que ya lo pillo. Vamos a hacer lo siguiente. Calló. S a dormir. Pasa. Los guardias están alerta aquí. ¿Qué pasa? Zona restringida. Zona de exploración. Ahí tengo uno que no sé si me está mirando. Pero bueno, ese... Cógelo. Cógelo. Trátelo. Trátelo. Aquí. Ahí. Uno que está durmiendo ya. Y ahora... Allí o no. Lo que pasa es que si me lo cargo... No sé qué puede pasar si me lo cargo. Lo que pasa es que... Uh. Hostia. No le di. vaya la que te comiste hermano en toda la frente ¡un momento! ¡no te escaparás, sabandija! ¡coño! vale, que más nada más, ¿no? vamos a comer un poquito, esto al máximo este hombre no tiene nada y aquí dos de plata algo, creo que estaba aquí arriba, ¿no? no, 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 es aquí vale, bajamos y titanio saqueamos el cofre y aquí tenemos una nota bloqueo de la cadena fluvial después de varios experimentos hemos comprobado que podemos impedir el paso de dracar danés más resistente empleando estas sencillas cadenas siempre que el mecanismo permanezca intacto a lo largo de los próximos meses iremos construyendo más obstáculos para instalarlos en los ríos que llevan tierra adentro se trata de la mejor defensa ante cualquier incursión externa y es imperativo realizar labores de mantenimiento para que estén operativas en todo momento cualquier fallo en el mecanismo deberá ser comunicado de inmediato o sea que ya había gente de es una cadena enorme pero mal anclada parece ser podría soltarla de un flechazo eh sí pero tiene que ser desde arriba quizá a ver a ver a aquí quizá no aquí 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 vale primera vale vale si no hay más contratiempos deberíamos llegar vamos 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 venga ¡Sigurd! ¡Sigurd deberías haber informado de nuestra llegada para que empezasen a asar algo! Si Halfdan, Uva e Ibar, dignos hijos de Ragnar, pasan estrecheces en Inglaterra, todos íbamos a morir de hambre, no temas. Ya lo estoy viendo. Un lechón tierno y jugoso y cerveza tan dorada como los tesoros que no hemos robado de camino. ¿Te gustan las cosas sencillas, verdad, Doug? Y es más feliz por ello. En cuanto a mí, me conformo con seguir las huellas de los gigantes que construyeron esta tierra. ¡Qué gigantes! Los grandes romanos y su imperio, gigantes de una era horidada. Fueron los señores de todo esto, y sus ruinas salpican el paisaje. Incluso reducidos a escombros y ceniza, cada ladrillo y cada piedra hablan de gloria y conquista. Y nosotros los levantaremos. Reconstruiremos su imperio ladrillo a ladrillo. Pero el nuestro no se derrumbará. Todo tiene un final, Doug. Las ruinas no son un aviso, sino un vestigio. Mirad ahí, justo delante, donde acamparon los hijos de Ragnar. ¡Por fin! Mis pies agradecerán la tierra firme. Espera, Sigurd. Aquí pasa algo raro. Bien visto. Muy poco movimiento para un ejército. Pocas tiendas y menos hombres. No es el ejército que esperábamos. No. Vamos a mirar más de cerca. Vale. Nuevo territorio descubierto. Cambridge Shire. Cambridge Shire. Vea el asentamiento de Halfland. ¿Será este? No son nórdicos. Están demasiado sucios y harapientos. Deberíamos seguir a pie para que no vean los botes. Iremos juntos, Doug y yo. Iremos todos. Si son amigos, deseo conocerlos como Jarl. Si son enemigos, lucharemos juntos contra ellos. Campamento de los hijos de Ragnar. ¿Quiénes son esos? Hablan con acentos enrevesados. Ingleses, sin duda. Doug Eivor. Seguidme. A ver, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? No me da muy buena espina a mí esto, ¿eh? Me parece a mí que nos vamos a encontrar aquí nada más que oposición. ¿Qué tenemos aquí, Daneses asquerosos contaminando nuestras aguas? ¿Vosotros? ¿Vuestros nombres? Soy Sigurd, Jarl de Formburg. ¿Y vosotros? Hombres que no se toman bien que unos daneses merodeen por su campamento. Valgarías bien en irte, pagano. Así os ahorraréis una matanza. ¿Amenazáis a unos nórdicos con sacar la espada y esperáis que se acobarden? Llevo ocho días en alta mar sin una gota de sangre que echar a mi hacha. Ahórrate la cháchara, Abacraut. Y desenvaina. ¿Qué pasa? ¡Fuera de aquí! De dos en dos. ¡Hostia! ¡Vás a morir! ¡Vamos a morir! ¿Qué haces aquí? No te vayas. ¡Vete al infierno! ¡Uf! ¡No, hombre! ¡Con la onda! ¿A dónde vas con la onda tú, chaval? ¡Uf! La cabeza se te va a caer algo. ¡Oh, compadre! ¡Se te ha caer algo! ¡Paciencia! ¡Vámonos, espágenes! ¡Vámonos! 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 ¡Deseas no haber nacido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y foram! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quién queda? Ah, vosotros, aquí arriba Algo más De acuerdo, miraré en la casa comunal Zona de exploración Explorar la zona, quizá queden bandidos escondidos en los restos de la casa comunal Vale, algo por aquí que llevarnos En principio nada, ¿no? Vale, vamos a ver si aquí había algo Mira este que bien, murió aquí encima la silla Aquí, nada Oye, tenemos cuatro puntacos que tenemos que ponernos ahora que lo pienso Vamos a ver Esto que mejora Todas nuestras stats Con esa armadura Uff, esto es inmenso, chaval Porque esta es Más uno de daño con sigilo Caída frenada Eibor rodará automáticamente al caer desde una altura peligrosa y reducirá la cantidad de daño recibido Eso está guay Tenemos aquí esta Ataque a la carrera Pulsar uno durante un sprint para hacer un ataque a la carrera De daño de actitudes Esta de la senda del lobo no me interesa Hasta la efectuar un golpe con éxito en la espalda del enemigo Infringirás un daño por defensa aumentado y harás que se tambalee Vale Y más tren de acumulación de veneno Pues el veneno tampoco me da mucho más Daño a distancia Venga, va Y abrimos esta otra Flecha guiada Maestría con el arco Uff D de predador Te permitirá llevar a cabo auténticas hazañas de puntería Pulse R1 para ajustar la trayectoria de la flecha mientras vuela Uff, esta es buenísima Vale Entonces tenemos que Ir a la zona comunal Mira a ese bailando ahí ¿Qué haces tú, artista? Míralo Mala comida, malos guerreros ¿Pero qué te pasa, macho? Parece que estás bailando una jota, tío ¿Algo por aquí, chavales? Nada, ¿eh? Pues vamos a la casa comunal Eivor Fíjate en esto Una trampa sonora Puede que haya algo dentro Voy a mirar Eh... Espera ¿Quién eres? ¿También estás con esos forajidos? Sigur Dag Aquí Esta gente tenía prisioneros Vale Bueno, entonces No nos hemos encontrado mala gente Oye tú Suéltanos Si nos dejas ir No te haremos daño Osada A pesar de las ataduras Me gusta tu estilo Somos gente muy afable Te lo prometo No hará falta matarnos Paz, amigo No tenemos necesidad Ni intención de heriros ¿Cómo os llamáis? Jan Lee Soy una mercader No una bandida Como esos otros Y este es Rowan Rowan, eso Soy un mozo de cuadra Nada más Cuido caballos Y, bueno Los cuidaba Hasta que esos forajidos Los vendieron Luego íbamos nosotros Nos iban a vender Como esclavos Pero les habría sacado Los ojos Antes de permitirlo ¿Y cómo habéis llegado A este sitio? Veníamos a hacer negocios Con los hijos de Ragnar Por petición del Jarl Halftan Pero cuando llegamos Ya no estaban Suéltalos ¿Conocéis a los hijos de Ragnar? Sí Hemos vendido sementales Y yeguas a los hermanos Son buena gente Buenos pagadores Por el aspecto del campamento Hace tiempo que se fueron ¿A dónde iréis? ¿Qué vais a hacer? Reabastecerme de género Y empezar de cero Tendré la ayuda De mis amigos Y aliados en estas tierras Pero será duro En todos los pueblos Y aldeas Necesitan un establo Para cuidar los caballos Encontraré algo En algún lado Bueno Te puedes quedar con nosotros ¿Qué estás pensando? Que no nos vendría mal Su ayuda Mientras nos asentamos Tendríamos un contacto Entre los ganaderos Y alguien que cuide Los caballos Yo pienso lo mismo Y cualquier amigo De los hijos de Ragnar Es mi amigo ¿Verdad, Dag? Lo que opinas Estará bien, Sigurd Yanli Rowan Yo soy Sigurd Jarl de Formbur Hijo de Styrbjorn Aquí Eivor Y Dag Los dos sois libres De marchar Pero bienvenidos Si os quedáis Si estáis dispuestos A trabajar, claro Será un placer Aunque solo sea Para echar a rodar Que así sea El clan del Cuervo Os da la bienvenida Muy bien De desconocidos amigos Y de amigos a familia Ahí Ya ha llegado el resto Venid Bueno, entonces ¿Que nos vamos a sentar aquí O cómo va esto? Este lugar me da buena impresión Si Familia Amigos Estáis en vuestro nuevo hogar Ahí está Que guay Los árboles de colores Y ese árbol Ese árbol naranja Ahí en todo el medio Qué chulo Bueno, pues nada Vamos a establecernos Aquí en Inglaterra A ver qué nos depara Esta nueva etapa nuestra En tierras inglesas Digo yo Que estaremos muy al norte De Inglaterra Bueno Mira qué festival Chaval Ya preparado Buen trabajo Una casa comunal Como pocas se vieron Acompáñame Quiero que veas Una cosa Que ha encontrado Randby Randby Eivor Sigurd Os presento A Inglaterra Y a sus cuatro reinos Mercia Anglia Oriental Northumbria Y Wessex Según los pocos planos Y mapas Que he podido encontrar Creo que los hijos De Ragnar Se han adentrado En Mercia Aquí Los exploradores Confirmarán pronto Mi teoría ¿Dónde estamos? Aquí En este bosquecillo Sin nombre Sin nombre Eso hay que remediarlo ¿Cómo podemos llamar A este sitio? Se me ha ocurrido uno Ravensthorpe Aldea de cuervos Ravensthorpe Me gusta El poeta Que llevas dentro Vuelve a alzar su voz Un día toda Inglaterra Conocerá ese nombre Nombre tenemos Ahora hace falta renombre Hay que construir Y expandirse Cierto Empezaremos por la forja ¿Puedes ayudar a Gunnar A ponerla en marcha? Vamos a necesitar suministros Nuestros vecinos Serán los proveedores Tanto si quieren Como si no ¿Empezaremos los saqueos Nada más llegar? No conquistaremos Esta tierra Con solo pedirlo Yo iré ahora A hablar con Gunnar Vale A ver ¿Qué necesita? Ravensthorpe Atlas Para viajar Entre países distintos Usa latras Que hay disponible ¿Has encontrado algo más? Notas cortas Principalmente Trozos de planos Cartas Algún mensaje rúnico Me ha costado descifrar Entre tanto desorden Pero lo he recompuesto todo Vale Bien Tenemos Nuevamente Mundo Mar del Norte Atlas A Inglaterra Noruega Vale Vale ¿Esto qué es? Saqueo Saquea esta ubicación Con tu tripulación Para obtener riquezas Y materiales Con los que hacer prosperar El asentamiento Vale Tenemos un montón De Esto no sé lo que es Tenemos un montón De cosas Que hacer aquí ya Habilidades Más un 4% De ataque De ataque de daño Pesado No nada Trapera Cumulación de veneno Nada Y esta ¿Esta cuál era? Maestría con el arco Otra vez con veneno Tío Estamos noqueados un poco Por el veneno Más un 4 de daño Un ataque ligero Esto lo tenemos Más 2 de probabilidad De crítico Ah, no la podemos adquirir Tenemos que venir por aquí Bueno Nos venimos por aquí Y abrimos esta otra Que nos da Tras ejecutar con éxito Un asesinato Lanza Un hacha Un segundo PNG Que se encuentre En los alrededores Uff Más un espacio De adrenalina Hostia Este está guay Daño en sigilo Venga va Estamos yendo mucho Por aquí Por la rama del sigilo No sé si lo estaremos Haciendo bien Pero bueno Habla con Gunnar Vale Vamos a hablar con él Ahí lo tenemos A ver Gunnar Machote ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué necesitas? Sigurd quiere que la forja Esté funcionando Cuanto antes Para ello necesitamos Suministros y caudales Ah Que actuemos como vikingos Bien Bien Añoro esos días El saqueo Y los botines El canto de las armas Y las astillas del escudo Te pediría que nos acompañases Pero no tenemos otro herrero No podemos permitirnos perderte Ah No te molestes Prefiero forjar espadas A blandirlas Mi sitio está aquí No bogando los remos De un barco Aunque me has recordado Una cosa Entre la basura De los bandidos Había un mapa Con ubicaciones De templos sajones Claro Los bandidos También saben Que los monasterios Están llenos de tesoros Y botines Llévate el mapa Y haz un uso de él Mejor que el que hicieron ellos Vale Monasterio Adalcestel Asentamiento Ravensthorpe Levantado sobre las ruñas De un campamento invernal Ocupado anteriormente Por el gran ejército pagano Ahora es el hogar permanente Del clan del cuervo Asume el mando Del dracar Vale Aquí tenemos estos Que yo iría A buscar a este Está muy lejos A 1800 metracos Vale Tenemos que coger el dracar Y tirarnos Para allá Aquí va a estar El herrero Y no hay nada más Bueno Pues nada Vamos a coger el dracar Pero Antes de cogerlo Lo que vamos a hacer Es dejar el episodio De aquí Y pues No Lo que vamos a hacer Es dejar el episodio De aquí Porque ya sabéis Que mañana Tenemos nuevo vídeo En el canal Así que mañana Iremos a Hacer Esos Atracos Fijaros como está De pescaos Esto Tío Macho Madre Que barbaridad A ver Puma A ver Perca mediana Qué bueno Claro Aquí no te congelas Artista Vale Pues oye Como os decía Antes de irme Daros las gracias Por haberos pasado Y muchísimas gracias Por reservarme un ratito Vuestro Valioso tiempo Para poder ver este vídeo Conmigo Y como siempre Os queremos mandar Antes de irnos Todo lo bueno Que se puede enviar A través de las ondas Para todos vosotros Y como siempre También os recordamos La recomendación Que esperemos Acatáis al pie de la letra Y es que por favor Os cuidéis muchísimo Que la vida está muy chunga Besitos para ellas Abrazos para ellos Chao a todos